¿Por qué estás tan enfadada? Porque me has engañado. Tú me llevas engañando a mí desde el principio. Y no me odias por ello. ¿Por qué estás tan enfadada? ¿Por qué estás tan enfadada? ¿Por qué estás tan enfadada? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!